Como bien dijiste, el 29 de abril es el Día del Alimán, así que aprovechamos este mes para recorrer Bajada Grande y Estación Parera para hacer vacunación antirrábica de parasitación. La metodología de trabajo va a ser casa por casa para que sea bien efectiva el abordaje del barrio. Antes lo hacíamos en un lugar, pero ahora vamos a recorrer estos dos barrios. Y también el día 29 de abril, que es sábado, vamos a estar en el Parque Canino, ahí en la Costanera, junto con el Colegio de Médicos Veterinarios y el personal de acá de Salud Animal, brindando también el mismo servicio de vacunación, de parasitación y asesoramiento, de tenencia responsable, como adoptar una mascota, y también repartiendo folletería. Que en cuanto a lo que tiene que ver con la adopción, ¿se ha ido tomando más conciencia, Patricia? Sí, hay mucha gente que adopta perritos de la calle, perritos mestizos. Si bien se sigue buscando animales de raza, pero se está atendiendo mucho a la adopción de callejeritos. En Bajada Grande, ¿cuándo? En Bajada Grande vamos a estar el sábado 15, de 14 a 18, y bueno, vamos a tratar de hacerlo más que podamos en ese horario. Van veterinarios, vamos veterinarios de acá de Salud Animal, del Colegio de Médicos Veterinarios, y también vamos a tener la colaboración de estudiantes de la Tecnicatura de Higiene y Salud de la UADER. Eso es importante que se sumen. Sí, sí, es muy importante, ya que se ha firmado un convenio con la UADER y la Municipalidad, y los chicos vienen acá a hacer las prácticas.